Un año más, Alora rinde homenaje a su plato por excelencia con el Día de las Sopas Perotas, que se celebrará el primer sábado de octubre, el día 1. Un gran número de expositores, visitas guiadas a monumentos, actuaciones y actividades amenizarán la jornada, en la que además se repartirán gratuitamente raciones de sopa y aceitunas aloreñas. Con el eslogan, Alora pone las sopas, tú, la cuchara, este pequeño y bello municipio acogerá a todos los que quieran acercarse para disfrutar de un día en familia o con amigos.